No quiero amargar la fiesta ya que voy No me gusta que me miren como estoy Todo es para mí, me largo ya de aquí Si ella volviera en mi ausencia dímelo Me he tomado dos caguamas que faltan Ya no me divertiré si ella no está No sé lo que fue mal, pero me esperaré Creo que mejor yo la voy a buscar Esta noche ya se fue, ya la quiero Si la encuentro le diré, ya la quiero No quiero amargar la fiesta ya que voy No me gusta que se note como estoy Esto no es para mí, me largo ya de aquí Y volveré en mi ausencia dímelo Esta noche ya se fue, ya la quiero Si la encuentro le diré, ya la quiero Me he tomado dos caguamas bueno y qué Ya no me divertiré si ella se fue No sé lo que va mal, pero no esperaré Me parece que saldré y la buscaré No sé lo que va mal, pero no esperaré No sé lo que va mal, pero no esperaré